La revista Semana afirma que es mejor negocio la política que el narcotráfico y que la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque y lo cita como si usted se lo hubiera dicho a alguien. Quiero saber sobre eso, si es cierto, si no es cierto. ¿Usted qué tiene por decir? Primero, le puedo decir al país, al mundo, no conozco la coca, no me he ganado un peso con la coca, no la he consumido y me someto a un examen de medicina legal para demostrar que no la he consumido, en mi vida la he consumido, no la conozco y bajo ese orden de ideas no puedo aceptar bajo ningún parámetro el interés que tiene la revista Semana y varios medios de comunicación porque sé que el diario El País trabaja en alianza con la revista Semana y la gran mayoría de las cosas perversas que dice la revista Semana de Juan Carlos Martínez son producto de unas investigaciones supuestas sin ningún soporte que hace el diario El País. Segundo, tendría que ser muy estúpido para hacer una comparación tan absurda. Y tercero, tendría que estar reconociendo que estoy en una actividad ilícita de la cual no he hecho parte y en la cual no he participado. Tercero, no tomaría el Estado como una herramienta para responder a la sociedad y a la opinión pública, sino que la tomaría como un mecanismo de un elemento para enriquecerme de manera fraudulenta. Y eso nadie, nadie puede acusar a Juan Carlos Martínez. No puede existir la primera persona que diga que se ha sentado a hacer un negocio ilícito, ni de contratación pública, ni de ningún otro tipo con Juan Carlos Martínez. ¿Pero usted le ha pedido entonces a Semana que rectifique? Le pedí y tengo la certificación, no respondieron, vamos a hacer otra súplica y posteriormente vamos a entrar, vamos a proceder a una demanda. De todas maneras, ¿no le parece que es difícil creerle a usted luego de que la Corte Suprema de este país le ha indilgado una relación con un capo extraditado? ¿Qué me indilgó la Corte? Dígamelo. ¿Usted se conocía con él? ¿Con quién? ¿Con Olme Turán? Es que yo lo dije públicamente. No, es que no me lo indilgó la Corte. ¿Cuándo se conoció con él? Yo lo dije. Yo me conocí con él y lo dije claramente en el año 1985, cuando tenía 15 años que llegué del municipio de Timbiquí al municipio de Buenaventura. Y lo he dicho públicamente, lo dije en la Corte, lo he dicho en los medios de comunicación y lo reitero. Pero es que a mí me están aplicando y me están condenando por el delito de conocencia. La pregunta mía es, ¿todas las personas que conocieron a los Rodríguez, entonces, eran narcotraficantes o hacían cosas ilícitas? ¿Todos los que conocieron a Pablo Escobar eran narcotraficantes o hacían cosas ilícitas? No, es que aquí tenemos que mirar la historia del país. Y hay mucha gente, y hay mucha gente en este país que posa de ser empresario, que posa de hacer una cantidad de actividades lícitas y están en temas ilícitos y después cuando estallan los líos, entonces, todo el que haya tenido relación personal o de negocios, entonces se convierte en un objetivo de las autoridades y asume cuestionamientos. Pero es que aquí hay una cosa especial. A él lo nombró un padrino de matrimonio. Claro, y yo lo reconocí. Uno pensaría que había una cercanía a usted. Por eso, lo estoy reconociendo. Soy amigo de él. Tuve una relación de amistad de él mucho antes de que él tuviera los delitos por los que fue extraditado. Lo estoy reconociendo públicamente. Pero el hecho de tener una amistad y el hecho de tener un vínculo no me hace responsable de lo que él haya hecho. ¿Usted no sabía que él estaba en esas actividades? No, señor. Cuando yo me enteré de las actividades de él, hacía mucho rato. Había pasado porque cuando el tema salió en Revista Semana, cuando el tema salió en la revista Cambio y me entrevistaron y me preguntaron por él, dije claramente, es claro que lo conozco, sé de quién se trata, de quién estoy hablando. Ah, ¿qué sabe usted de sus actividades? No sé. Y es tan claro el tema que él en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia demuestra que no se reunió con H.H., que no conoce a H.H. H.H. después de que había dicho que se había reunido con él y lo conocía, tuvo que reconocer que no se había reunido con Olmes. Y quedó claro, y Olmes lo dijo, lo dejé claro en mis procesos y en todos lados, que mi relación con Juan Carlos Martínez es exclusivamente de amistad. Y lo sabe la justicia de los Estados Unidos y lo sabe la justicia colombiana. Aquí le quiero preguntar una cosa y es que, como la Corte Suprema lo condenó por tener eso, específicamente por haberle, porque la Corte dice que unos narcotraficantes amigos suyos le pidieron a los parlamentares que lo apoyaran en las urnas. Ese es un apoyo armado. Entonces yo quiero saber en este punto, si usted tuvo algún compromiso, si usted conoce más narcotraficantes para que en su vida le vayan a asaltar luego otras acusaciones. Yo no puedo determinar si conozco o no conozco, porque le estoy diciendo. Yo en el ejercicio político recorrí el Valle del Cauca y recorrí el país y conseguí mucha gente que en su momento puede ser gente honorable y mañana puede tener problemas. Mal haría yo en decir no conozco o no conocí, porque lo que me ocurrió con Olmes Durán, yo conocía al amigo, conocía a la persona, conocía al ser humano, pero no conocía sus actividades puntuales. Y finalmente terminaron unas situaciones y llegué a asumir o a tener parte de una responsabilidad por ser amigo de alguien. Pero, a ver, su nombre, ¿no es cierto?, llega a la política, o esa es la historia que hemos podido conocer, de mano de Carlos Hernández Abadía, que es el padre de Juan Carlos, el gobernador del instituto. Él fue condenado porque participó en el proceso 8000, o sea, recibió dinero del cartel de Cali, que era dirigido por el hermano Rodrigo Arejuela, que hoy está preso en Estados Unidos. A él la fiscalía le ocupó 17 bienes valorados entre mil millones entre el 2008 y el 2009. ¿Qué aprendió de él? Él sí fue su mentor político, o sea, esa relación de intereses de la política con la mafia que se venía presentando en él como padrino político suyo, ¿es lo que usted heredó de él? ¿Qué es lo que heredó de él? Mire, yo le puedo decir lo siguiente, yo a Carlos Hernández Abadía lo respeto, lo reconozco como una persona con la cual inicié a hacer política. Y cualquier circunstancia adversa que él haya tenido no me permite a mí negar la relación que tuve y que mantengo con él como mi amigo. Pero Carlos Abadía no fue el tutor de Juan Carlos Martínez, exclusivamente. Fue el tutor de la senadora Lilian Francisca. Fue socio político de Jorge Homero Giraldo, de quien hoy la oligarquía vallecaucana y la clase política lo presentó como el estandarte y como el salvador del valle. Fue socio político de Carlos Hernández Abadía. El papá de Lilian fue segundo de Homero y nosotros votamos por ellos para elegir los diputados porque hacíamos parte de esa organización política que se llamaba Movimiento Liberal Unido. Y se eligieron dos diputados, Héctor Mario Pastrana y Jorge Homero Giraldo, cuando se permitían los segundos renglones con el papá de Lilian Francisca. Lilian Francisca fue alcaldesa de Huacarí por Carlos Hernández Abadía, por la organización de Carlos Hernández Abadía. Entonces, Carlos Hernández Abadía apoyó, fue el único liberal que en su momento apoyó a Rodrigo Guerrero a la alcaldía de Cali, apoyó a Germán Villegas, apoyó a Armando Holguín, apoyó una cantidad de gente en la política vallecaucana. Pero con el único nombre que lo pueden asociar es con Juan Carlos Martínez como para decir, no, es que allí están los delincuentes y me parece que allí ha habido una irresponsabilidad de los medios de comunicación porque no han sido objetivos y no han sido veraces. Yo lo he dicho públicamente, cuando quieran los medios de comunicación que organicen un debate político con los dirigentes que quieran hablar de política y de la incidencia de la mafia y el narcotráfico en la política en el Valle del Cauca. Y le aseguro, y le aseguro que muchos que hoy presumen de sepulcros blanqueados salen con responsabilidades enormes. ¿Por qué yo le pedí a la Corte Suprema de Justicia que revisara la bóveda del proceso 8 mil, donde hay 45 mil cheques y condenaron 50, 60 personas y los otros responsables? Cheques de los mismos talonarios están orondos por el Valle del Cauca, por el país. ¿Pero necesitan debate? Porque no me los cuentan. No, es que eso no lo tengo que hacer yo. Eso se tiene que hacer un debate de fondo hacia dónde van las cosas. ¿Por qué no hacen la investigación periodística, usted que es tan acucioso, y le hace un oficio el país a la Corte, a la Fiscalía General de la Nación que le mande la relación de los beneficiarios de los 45 mil cheques? Le aseguro que queda sin puesto.